Como en algunos matrimonios durante la pandemia, los conflictos entre el gobierno federal y algunos estatales se han agotizado. Desde la revolución no había habido tantas diferencias políticas entre la presidencia y tantos gobernadores. El conflicto más reciente y sonado es la salida de 10 gobernadores de la alianza federalista de la CONAGO. Como en algunos matrimonios, podríamos pensar que estas diferencias terminarán en un mal divorcio. Quienes especulan acerca de una posible secesión en México caen en minoría. Sin embargo, es factible que las riñas entre algunos gobernadores y el presidente aumenten. Si estas diferencias pasan ciertos límites, ¿qué tan factible es que se divida en nuestro país? Antes de especular, revisemos otros ejemplos internacionales. En décadas recientes, Cataluña, Escocia y Quebec hicieron plebiscitos para decidir si se independizaban. Ninguna tuvo éxito. Algunos estados de nuestros vecinos del norte han coqueteado con la idea por conflictos con Washington. Pero no se ha hecho mucho desde su guerra civil. Recientemente, el Reino Unido salió de la Unión Europea, pero el Brexit difícilmente podría llamarse un éxito. Ha generado más conflictos internos durante años que diferencias tangibles. Las separaciones de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia tienen su historia particular, aunque nunca tuvieron una identidad nacional. De hecho, en países eslavos es explícita la diferencia entre nacionalidad, que es étnica, y la ciudadanía, que es más bien política. Por ejemplo, los mismos ciudadanos, ya sean rusos o soviéticos, pueden tener distintas nacionalidades, ya sean rusos, tártaros, ucranianos, judíos, chechenos y demás. Los movimientos separatistas son comunes. Más de la mitad de los países tienen por lo menos uno, pero son contadas las excepciones que se han logrado. La mayoría han sido basadas en claras diferencias étnicas y o religiosas, o bien, conflictos bélicos. Hay diversos mecanismos que previenen estas separaciones. Uno claro es la identidad nacional, que en México es fuerte. Tan solo usemos un pasionómetro durante un partido en nuestra selección de fútbol. Otro más relevante son las economías de escala. Mientras más grande es un país, o también una ciudad, muchos gastos por habitantes se reducen. En México hay una alta descentralización y mucha heterogeneidad, ya que distintas regiones son muy diferentes, lo cual tiene desventajas, pero muchas ventajas. Cada región se puede especializar en algo diferente, lo cual se traduce en un país con un mayor potencial. Si una región es afectada, digamos que caen las exportaciones de aguacate, otras regiones pueden compensar y minimizar el impacto. A pesar de que tenemos muchos chistes regionales, los estados de México producen sinergía. Todos ganan más perteneciendo al país de lo que pierden, o bien ganarían menos si es que se separaran. Y si algún estado se separa para anexarse a Estados Unidos, repitiendo la historia de Texas, falta que quieran en ambos lados. Por motivos distintos, ni a Trump ni a Biden les convendría. A muchos estadounidenses les preocupa que ya tienen demasiados latinos. ¿Por qué van a comprar nuestros problemas cuando pueden seguir dominando a distancia? Como si no tuvieran sus propios asuntos que atender. ¿Podrían unirse como estado libre asociado? Puerto Rico es un ejemplo lamentable. Nadie en su sano juicio quisiera seguir sus pasos. Más bien, convendría ir en la otra dirección. Aumentar la integración regional, tanto con Norteamérica como con el resto de Latinoamérica. Europa ha tenido sus errores, de los cuales podemos aprender. Pero los motivos que impulsaron la Unión Europea aplican en todas partes. Un ejemplo, un mercado regional es más productivo que muchos mercados nacionales. Tratados y acuerdos han promovido esta integración. Pero lo mismo aplica para casi todas las secretarias y dependencias. Hay que explorar las posibilidades. Es difícil calcular el costo de una separación en México, pero sería muy elevado. Imagínense hacer otro SAT, otro IMSS, otra CEP. Duplicar todas nuestras embajadas. ¿Cómo podríamos dividir la infraestructura actual? Una secesión en México puede ser una idea tentadora para algunos, pero es poco factible. Más aún, solo beneficiaría a ciertos intereses individuales que podrían aprovecharse del descontento popular. Pero la mayoría perdería más de lo que tal vez se gane. Mejor vayamos a terapia de pareja.